¿Puedo confirmarse? Ayer se reunieron con la infanta y ¿cómo se encuentra ella? Bueno, nos estamos reuniendo, claro, en fin. ¿Cómo se encuentra? A falta de tres días. Bueno, estamos preparando la declaración, se encuentra bien, gracias a Dios. ¿Está tranquila de cara al sábado? Sobre eso no voy a comentar. ¿Está tranquila de cara al sábado? ¿Porque no hacemos una en una? Venga, está tranquila de cara al sábado. Está seré. ¿Iñaki Urtangarín participará en estas reuniones? No, no, no creo. ¿Quién ha previsto responder a las preguntas de todas las partes? No, cuestiones estratégicas no voy a comentar ninguna. ¿Lleva 30 días imputada? ¿Para ella, para ustedes? Bueno, forma parte de nuestra profesión, en nuestro caso, y en el suyo creo que se ha acostumbrado. ¿Le ha manifestado si quiere ya declarar, si tiene ganas? Bueno, cualquiera quiere, ya llega el momento, pues quiere contar todo lo que se le pregunte y quiere ya liberarse un poco de este trámite, digamos, sí. ¿Les ha mostrado su preferencia por bajar la rampa a pie o en coche? Esos son cuestiones de seguridad que no va a decidir ni ella, ni ningún particular, digamos, sino la policía. ¿Pero ella ha dicho si le importaría bajar a pie o en coche? Sinceramente no hemos hablado del tema. Si lo va a decidir entonces la policía, la policía ha dicho que por su seguridad sería más aconsejable que lo hiciese en coche, lo hará entonces en coche. Eso ha dicho la policía, de momento no puedo decirles más. ¿Si no va a ser su decisión? Le llega a usted mismo al silogismo. ¿Seguirán reuniéndose con ella esta semana? Disculpe. ¿Y con esta declaración se demostrará la violencia del pacto? Yo creo que sí, claro, naturalmente. Sí, sí. ¿Se reunían también con el abogado de Don Niño estos días? No, no creo.